¿Qué es la primera cosa que debes saber cualquiera que quiera introducirse y utilizar las redes sociales para hacer networking, de momento online, pero con la idea de pasarlo offline, es primero tener muy claro el objetivo que persigue. La segunda es la participación. Networking significa que tengo que ganar visibilidad. Ganar visibilidad significa que tengo que compartir contenidos. Compartiendo contenidos habrá gente que me verá y entre esta gente que me verá habrá algunos que serán ese target que yo busco en mi networking. La siguiente fase o el siguiente punto importante, una vez ya tienes claro el objetivo que buscas y eres activo compartiendo contenidos, es empezar ya a entrar en contacto con las personas clave. Entonces hay que hacer primero un acercamiento más suave, más enfocado a añadir valor, más enfocado a te puedo ayudar en esto, puedo echarte un cable en lo otro, podemos colaborar en aquello, para tratar de ganar confianza, para ya llegar después a cuando ya has detectado las necesidades del otro, el otro también ha detectado tus necesidades, a tratar de llegar a puntos concretos de contacto. Son los detalles. El detalle en redes sociales es cuán limpia está tu casa y tu casa en una red social es tu perfil. Es el perfil de una persona igual que es el perfil de una marca. Y más allá del contenido que compartas, que puede ser muy interesante, está que cuando alguien vea tu nombre en una red como LinkedIn y le haga clic para entrar en tu perfil, lo que no puede encontrarse es con falta de estructura en el perfil. Falta de estructura. Eso no deja de ser un currículum. Y del mismo modo que cuidamos un currículum cuando se lo mandamos a una empresa de selección de personal o a un director de recursos humanos o a un técnico de recursos humanos para que nos contrate o nos dé una oportunidad de entrevista, en una red nos pasa lo mismo. Tenemos que tener un perfil donde cuando yo lo lea sea capaz de entender en qué es buena esa persona que estoy viendo, ese perfil que estoy viendo en qué es bueno. Gracias.